¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Tres. O sea, yo, la mayor, luego mi hermana Mónica, que tenía los ojos azules, así como turquesas, como mi mamá, que se falleció de cáncer. Y mi hermano Andrés, que es un académico reconocidísimo en el mundo. Es el psiquiatra con otro doctor en Israel. Los que más conocen de autismo en el mundo. Ok, guau, fantástico. Oye, bueno, entonces, bueno, tres hermanos, ahora dos. ¿Tu mami tampoco vive? No. Ok. ¿Te hacen falta? Mi papá siempre. ¿Qué te hace falta de él? Como me protegía. Te digo, una vez choqué trece veces el mismo día por andar ligando. Trece veces. Sí. Y entonces de repente dije, ya me cagó. Y conocí a algún novio por ahí en la calle. Y me dijo, yo te llevo. Le dije, sí, ya, ya, ya. Choqué mucho. Y le hablaba a mi papá. Ven por el coche. Lo dejé en palmas con la llave puesta. ¿Cómo querés? Y me decía mi papá, no te preocupes, mi amor, yo mando por ahí. No es cierto, no, pues tenías el mejor papá del mundo. O sea, chocar el coche trece veces y que además casi casi te lo aplauda al final del día. Me aplaudía todo. Guau, pues claro, creo extrañas, por supuesto. Y por eso también tengo mucha seguridad en ciertas cosas. Pero la depresión de mi mamá hacía que mi mamá tuviera, como que no podías acercarte a ella emocionalmente. Entonces, siempre estaba buscando su aceptación. Entonces, hoy me dijeron en el radio, me dijo una co-conductora, deberías ir al psiquiatra. Le dije, no, yo no voy al doctor. Me dijo, debería ir, y menos al psiquiatra. Y me dijo, deberías de ir porque tienes un problema de aceptación. Querías a fuerza que te aceptara Adrián Marcelo. Y no te das cuenta del pedo. Le digo, no, lo que pasa es que yo conozco gente, pura gente buena. Hombre es buenísimo. Porque en las entrevistas estás una hora, pero no conoces al ser humano. Claro. Pero todos los hombres que yo he conocido en mi vida, a los que yo atraigo, son buenos. Ha sido gente buena. Son como mi papá. Y es por eso que en la Casa de los Famosos te sentiste segura con los hombres. Y en el caso de Adrián Marcelo, ¿qué me dices? Porque ahí estaba conviviendo intensamente todos los días. Yo dije, pues es igual que los hombres que yo conozco. Que mi papá, que mi hermano, que mi esposo, que mi hijo, ¿no? O sea, los novios que tuve. Oye, corazón, bueno, entonces me estabas platicando cuando conociste a Jorgito. Entonces a Jorge te dicen, sí, lo conociste cuando tenía cinco años. Te enseñó ping-pong y él se enamoró desde ahí de ti. Y luego le dices, oye, quiero salir contigo. Entonces tengo cita en dos meses y llámame y a ver. ¿Y qué pasa? Y me llamó. Y yo estaba leyendo Éxodo, de Leon Uris, en ese momento. Y entonces me hablé, me dijo, ¿qué crees que están dando la película Éxodo? En un templo judío. Era muy vieja. Y le dije, ¿de veras? Y entonces fui y acabé el libro. Y entonces le dije, o sea, yo nunca me sentí judía. Porque mis papás me pusieron un nombre y un apellido católico. Anita Martin. Ese no es el apellido de mi papá. Ok. O sea, mi papá era Mandel Moscovitz. Ok. Entonces dijo, todo el mundo va a saber que es judía y no. Y mi mamá, Gutmann Krauss. Sí, y te pusieron el apellido entonces. Martin, inventado. Para que te estuvieran cuidando, ¿no? Porque pues ellos venían de cosas tan fuertes. Para que nadie supiera que yo era judía. Wow. Cuando a mí me operaron a los cinco años de las anginas, antes de entrar al quirófano y que me pusieran anestesia, me dijo mi papá, si te pregunto el doctor si eres judía, dile que no. Fuerte. Porque si no, me pueden matar. Wow. Ok. Entonces, yo tengo, yo soy hija de sobrevivientes. Sobrevivientes del holocausto, sobrevivientes del comunismo, del cual tuvieron que escapar muchos años después. Porque mi papá volvió a hacer un negocio y entonces llegaron los rusos, decidieron que nadie puede tener nada propio. Ok. ¿No? Como es el comunismo. Algo horrible, solo los jefes se hacían millonarios, ¿no? O sea, terrible. Entonces, en el momento en que lo conoces, tú no eras tan judía y te dice, este, Jorgito, vente a ver la película Éxodo, este, aquí en el templo. ¿Y luego? Y le dije, ay, es la primera vez que me siento judía y todo el mundo nos odia. Ah, porque aparte era chistosísimo. Jorgito. Anita Martín. Yo me sabía el Padre Nuestro, de memoria, no sabía ni un rezo judío. Iba a las iglesias los domingos a ligar y llegaba y me decían, o sea... ¿A las iglesias católicas? Sí. Nombre y apellido católico yo. Bueno, dizque, ¿no? Y llegaba y me decían, todos, tú eres judía, ¿verdad? Y yo. ¿Cómo saben, ajá? Un día me puse una estrella de David y mi papá casi se desmaya. ¿De amor? Dijo, quítate eso, la religión se lleva en el corazón, nunca se lleva afuera. Ok. Oye, bueno, y cuéntame entonces de Jorgito. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, entonces me lleva y le dije, ay, qué bonito, eres el único judío con el que he salido. Este, como me gustaban mucho los chicos gentiles. Así les llaman los judíos a los católicos. Ok. Gentiles. Gentiles, ok. Y este, porque son mucho más guapos, porque te llevan serenata. Yo me acuerdo que como a las dos semanas de que estaba saliendo con Jorge, ya había tenido seis cuates que me habían llevado serenata, flores, peluches. Y yo le dije un día, ¿tú por qué no me has traído serenata? Y me dijo, porque yo no tengo nada de qué pedirte perdón. Le digo, no entendí. Me dijo, sí, o sea, yo no te soy infiel, no te tengo que pedir perdón con serenata, flores, peluches. Claro. Yo nunca te haría daño. ¿Cuál fue la promesa que te hizo él? Entonces, como a las dos semanas me dijo, bueno, tú y yo nos vamos a casar. Le dije, ay, no, ¿por qué me casaría yo contigo? Yo tengo ocho mil pretendientes. Y entonces me dijo, porque yo te voy a regalar una casa con alberca, con cancha de tenis, con no sé qué, y nunca te voy a hacer llorar. Y que te llevas a ir a estudiar al extranjero, ¿no? Y te voy a llevar, ah, no, le dije, porque me voy a casar contigo, tengo mil pretendientes y aparte yo quiero estudiar en Georgetown para ser intérprete de la ONU, de la UNESCO y todo eso. Y entonces me dijo, yo te llevo. Y él fue a hacer el examen por mí. ¿Y sabes lo que le dijo la directora en Georgetown? ¿Qué? Le dijo, cuando ya me llevo, dijo, ella no pasó tan bien, la verdad. Pero teniendo un hombre como tú a su lado, ella va a pasar. ¡Guau! Entonces le vamos a admitir. Guau, ¿no? Bueno, pues desde ahí empezaba el amor fuertísimo. Entonces te dio la casa, te dio la estudiada en el extranjero. Y nunca me ha hecho llorar. ¿Nunca te ha hecho llorar? No. ¿Jamás? No, jamás. Yo he llorado mucho, pero jamás por él. Jamás.